Precisamente el general de la policía, Max García Esquivel, llegó a Chiclayo para cumplir con las diligencias correspondientes. Luego de ser detenido por estar involucrado en el presunto cobro de coimas a empresarios para no intervenir sus negocios. Junto al oficial, también han sido trasladados el suboficial Rey Velázquez Calcín. Durante este traslado, ambos evitaron brindar declaraciones a la prensa. La detención de los agentes se debe al pedido del titular de la Fiscalía Penal Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque, luego de hallarse pruebas del presunto delito de extorsión y chantaje.